Lo de Cristiano arrancó a principios de enero, de acuerdo a la conducta de él que fue variando en su casita, en su casa y en la escuela, es como que lo llevó a revisar y le encontraron desgraciadamente pobre, un tumorcito en la cabeza. Y bueno, lo operaron, le sacaron una parte, no todo, y bueno, la biopsia le salió desgraciadamente mal. Así que bueno, ahora estamos, y agravado el hecho de la salud de él, es que está viviendo en una casita de chapa, literal, chapa, chapa, en el barrio Vito. Así que bueno, toda esta movida fue para tratar de acondicionarle el lugar, porque cuando él tenga que regresar a su casa, no está en las condiciones dadas como para que pueda hacer una recuperación, un tratamiento. Es como que fue, se fue agrandando y hasta hace un ratito recibo permanente mensajito, porque es como que el papá y la familia me pusieron este común. Y la gente, obvio, la gente de los peladitos, como una persona que sea la referente de ellos. Entonces bueno, me gusta, pero hay que estar, hay que quedar. Bueno, en este momento el nene, que ayer lo fui a conocer, Bárbara, una chica integrante de los peladitos, lo fuimos a conocer, que está en Ayudalé. Ayudalé le prestó provisoriamente un lugarcito como para que esté con la mamá, en las condiciones de los peladitos. Bueno, estamos abocados a terminarle la casita de materiales, que están haciendo una piecita un poquito más grande y una otra piecita especialmente para el nene, para el baño y el baño que nos corresponde. Entonces estamos abocados a recaudar los materiales, digamos, como para que la familia, pues tiene todos, tiene tíos y amigos que son todos constructores, gracias a Dios. Y bueno, están en una mano grande, porque se duro la mano de obra, ¿cierto? Bueno, y después por otra parte, que también nos abocaremos a eso, es que él va a tener, debido a su estado de salud, según la gente de los peladitos, es como que no puede tener cosas, o evitar tener muchas cosas usadas. Entonces, como que tenemos, vamos a comprar la camita nueva, la ropa, esa una nueva y todo eso, que bueno, eso será un segundo paso, digamos.